Hola que tal mis queridos informantes, muchas gracias por estar viendo esta nueva emisión, este espacio donde podremos informarles acerca de noticias muy relevantes y también de situaciones que se están viviendo en México y en otras partes del mundo. Así que esta cápsula informativa es para ustedes y a nombre de Sandy Aguilera yo les doy la bienvenida a todos, tanto a suscriptores, Sandy Lovers, Amlovers, como a todos los informantes virales que nos siguen a través de este canal y a través del nuevo canal que hemos abierto hace unos días, al que yo personalmente les invito que se suscriban en la parte de abajo en donde está el espacio de información. Vamos a dejar todas las redes sociales, pero en especial el canal de YouTube para que ustedes se suscriban y para que ustedes estén al pendiente de todo lo que vamos a estar platicando en este nuevo canal, pero por el momento vamos a agradecer y a darle la bienvenida a todos los suscriptores de Sandy Aguilera y a los que no conocen a Sandy pero tampoco conocen a informantes virales, pues les damos la bienvenida. Y bueno, vamos a comenzar, creo que a todos nos dio una gran sorpresa lo que sucedió el día de hoy, como eso de las 12 del día, porque pues se dio a conocer a través de un comunicado que Carlos Loret de Mola dejaría de ser parte de Noticieros Televisa. Y esto es una gran noticia para algunos, tal vez para otros no tanto, pero para la gran mayoría sí es una gran noticia porque después de tantos años, como manifestara Carlos Loret de Mola, más de 18 años, trabajó detrás y delante de toda la parte técnica de la información en Noticieros Televisa, pero también estuvo a cargo del noticiero, uno de los noticieros más importantes y posiblemente uno de los más vistos de México y de habla hispana, que fue el de Despierta con Loret. Y eso lo dio a conocer en muchas partes, no solamente de México, sino del mundo. Pero aquí el tema más importante o el detalle más importante es de que a través de su medio de comunicación y a través de la plataforma que fue Televisa, pues también desinformaron durante muchos años a mucha gente, dejando que diferentes situaciones graves que sucedieron en todo el país y en muchas partes de, pues no solamente del norte, del sur y del centro, sino en muchas otras partes fuera de México que tenían que ver con situaciones de México, pues terminaron siendo maquilladas, transformadas o majeadas de tal manera que no llegaron de la forma en la que debían de ser y que en vez de informar, desinformaron a la gente, pero lamentablemente y lo peor es que taparon y cubrieron muchas cosas que terminaron escondidas, pero que el día de hoy están siendo descubiertas y están saliendo a la luz a través de todas las mañaneras del presidente de la república y de todo el trabajo que estamos haciendo nosotros para poder hacer las investigaciones pertinentes y hacérselas llegar al presidente y que esto pueda ahora sí ya salir a la luz y que no sea escondido como en los medios de comunicación tradicionales, que por el chayote, que por la mordida y que por el compadrismo, el compadrasmo, pues terminaban siendo notas ahí escondidas o notas olvidadas o información que simplemente y llanamente desaparecía de las manos de los directivos, pero que lamentablemente funcionaban para confundir, desinformar y para ocultar situaciones graves en todo nuestro país durante muchos años. Así que es una gran noticia, sí, yo lo festejo, yo lo celebro, porque Loret de Mola termina su contrato o termina de trabajar, su parte laboral termina y prácticamente en este momento nuestro querido amigo y colega a quien no le vamos a desear ningún mal, pero que agradecemos que ya no esté, pues siendo parte de esta desinformación a nivel nacional, pues le agradecemos que ya no esté ahí y bueno, dio un comunicado, vamos a leer una nota que habla acerca de esta situación para que podamos comentarla entre ustedes y podamos, pues, sacar una conclusión acerca de lo que se está viviendo en este momento en Televisa con Loret de Mola y bueno, encontramos esta nota que habla precisamente, que habla precisamente de lo que sucedió el día de hoy, dice El periodista Carlos Loret de Mola, deja su espacio noticioso en Televisa, empresa en la cual colaboró por más de 18 años, anunció en su espacio de W Radio que a partir de este viernes 23, dejará su noticiero Despierta con Loret, del cual es titular desde hace tres años, esto es tremendo porque durante tres años hubo una gran cantidad de desinformación y ustedes recordarán que estos años pasados, que fueron casi casi la mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto, pues hubieron muchas noticias trágicas, difíciles, que se fueron maquillando, que se fueron escondiendo y que lamentablemente, pues, estuvieron a cargo de Carlos Loret de Mola y que, bueno, pues, sabemos que fabricaba muchas de las noticias y que las transformaba de tal manera, pues, que terminaba la información oculta, escondida o perdida. Vamos a continuar leyendo, dice ¿Qué pasó ahí? Recordemos que Televisa ya se encuentra a la venta y, pues, más bien no a la venta, ya se encuentra más que vendida porque la compró una israelí que fusionará Univision con Televisa y por eso es de que están empezando a ver estos cambios que estamos notando a través de, pues, estos comunicados. Pero también recordemos y no se nos olvide que la fusión entre Univisa y Televisa traerá cambios y posiblemente traiga a Jorge Ramos a la cabeza de los noticieros de Univisa pero, bueno, por lo menos hasta este momento no cantemos victoria pero estemos tranquilos y contentos de que la verdad estará comenzando a salir a la luz y todo lo que estaba escondido por medio de las manos de Carlos Lórez de Mola pues, entonces ya llegó a su momento de ebullición en el momento en el que todo el mundo se va a enterar de la verdad de muchas cosas. Y, bueno, ya terminó este asunto con el comunicado que emitió Televisa porque habló acerca de que agradeció el trabajo del periodista e informó de los cambios en su barra de noticias matutina a partir del lunes 2 de septiembre con Daniel Iturbide que conducirá junto con Enrique Campos quienes terminarán como los titulares de Despierta. Recordemos que también hace un par de meses posiblemente como dos y medio Carlos Lórez de Mola tuvo un percance con varios pescadores y con el tema este de la vaquita marina lo que trajo una guerra muy fuerte muy fuerte, muy delicada que incluso hubo amenazas de muerte y en el que también tuvo que intervenir el papá de Lórez de Mola para poder pedirle al presidente de la república que cuidara de su hijo porque aquí en México no se podía llevar a cabo el periodismo que aquí en México no se podía llevar el periodismo porque era de vida o de muerte y pues le estuvo haciendo la petición al presidente de la república para que protegiera a su hijo de este percance que pues fue a nivel internacional recordemos que la vaquita marina se encuentra en estado de desaparición y que está a punto de extinguirse y es por eso que pues hubo un choque muy fuerte con el documental la información que es lo que les digo la información que Carlos Lórez de Mola estuvo dando la forma en la que la daba y todo esto le trajo muchos problemas y este pues este tema que les estoy mencionando no fue la excepción pero bueno y por aquí abajo podemos ver el comunicado el comunicado de prensa que dio Televisa y que pues precisamente está firmado por los directivos en el que pues se repite la información que acabamos de leer dice este viernes 23 de agosto Carlos Lórez de Mola dejará la conducción del noticiero Martín no despierta que el día de hoy cumple tres años al aire lamentamos mucho que la relación dice contractual con Televisa haya llegado a su fin estamos seguros de que tendrá éxito y lo seguirá acompañando en su labor periodística los señores Emilio Azcara-Gallán presidente del consejo de administración del grupo Televisa Bernardo Gómez perdón Bernardo Gómez y Alfonso de Angolia co-presidentes ejecutivos y bueno bla 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 y así y así y habla acerca de pues de todas las situaciones que se van a vivir a partir del 2 del 2 de septiembre así que amigos yo sé que ha sido una noticia muy favorable para muchos sabemos que van a haber cambios no cantemos victoria porque el hecho de que Carlos Lórez de Mola salga del aire no significa que Televisa o este nuevo avance que va a llegar en algún momento o en alguna etapa de la vida a hacer un Ibiza pues no continuará o dejará a un lado pues estas prácticas lamentables de periodismo de deseo de periodismo y que tomarán el control pues no solamente de las noticias sino el control de todo lo que se transmite a través de la pantalla grande a través de la pantalla chica y a través de las redes sociales recordemos también que este empresario israelí es uno de los más grandes inversionistas en medios de comunicación a nivel internacional así que transformará la manera de ver percibir y escuchar pues la información de todos los tipos y de todos los estilos así que será necesario estar pendientes de todo lo que va a pasar y bueno terminamos nada más leyendo esta parte que me pareció un poco chusca pero también un poco molesta porque pues habla de quienes también van a quedar como titulares de esto no sé todavía si es una broma o si realmente es algo real he estado buscando un poco más de información pero dice aquí tras la salida de Carlos Loret de Mola dice de Televisa su sustituto para el noticiero será la reportera Daniel Diturbide la misma que inventó la historia de la niña Frida atrapada en los escombros luego del temblor no me refiero a que si esta noticia de la niña atrapada es falso o no porque eso sabemos que fue falso fue un show montado terrible y deshonesto que es lo que hizo que nosotros sintiéramos la sangre hirviendo porque estaban jugando con los sentimientos de la gente estaban jugando con los sentimientos de todo lo que estaba pasando en México después del terremoto que se suscitó aquí en la Ciudad de México y en diferentes estados de la República entre ellos Puebla y Oaxaca y parte de Chiapas y bueno continúa dice al respecto de la salida de Loret la reportera escribió en su cuenta de Twitter he sido testigo y aprendiz de tu disciplina tu pasión tu amor por nuestro oficio ha sido un privilegio compartir un pedacito de tu camino y lo que sigue es un auténtico honor el éxito camina junto a ti y lo seguirá siendo en cada paso que voy a extrañar siempre bueno incluso parece una despedida como como de que ya nunca en su vida va a volver a ver a Loret de Mola si estuviera yo en su lugar pues eso creo que sería lo mismo que yo sentiría aunque como dije al principio pues no lo vamos a juzgar ni lo vamos a tachar de todo lo que hizo en el pasado pero definitivamente fue muy triste y lamentable todo lo que vivimos por medio de sus bueno pues por medio de sus noticias por medio de todo lo que hacían en radio y televisión en los programas de Carlos Loret pero bueno vamos a dejarlo hasta aquí yo quiero saber un poco más de sus comentarios acerca de lo que ustedes piensan si les parece una buena noticia una mala noticia que piensan de que pues su digamos la persona que queda a cargo de este noticiero sea una persona que se burló que también engañó a la población entera a todos los ciudadanos y jugó con los sentimientos con los sentimientos de la nación así que bueno pues lo dejo en la mesa yo les agradezco bastante no olviden suscribirse a este canal de nueva cuenta agradezco a San Eglera que me permita transmitir este corte informativo esta cápsula informativa para informarles acerca de varios de los acontecimientos que ocurren en México y en diferentes partes del mundo que tienen que ver con todo lo que ocurre aquí desde la mañanera así que les agradezco esperemos vernos el día lunes en la mañanera por ahí vamos a estar el día martes lo vamos a estar transmitiendo también desde Palacio Nacional una entrevista que tenemos con Miguel Torruco secretario comisionado perdón de deporte en México y también el día miércoles vamos a estar con la diputada comisionada de derechos sexuales y diversidad sexual así que estén pendientes de todo lo que vamos a platicar con ellos y de las transmisiones no olviden suscribirse al canal de informantes virales y también de seguirnos a través de Facebook y de Instagram en todas y cada una de las plataformas que tenemos bueno pues nada muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente video adiós